El señor alcalde, Abel Gutiérrez Hueso, que está presente en la calle. En realidad es bastante emocionante esta visita, que nos sorprende. Dios mediante, ojalá sea, lo mejor de los trabajos de un canto hasta el último. No creo que quede a medias. Queremos un trabajo bastante garantizado. De acuerdo a lo que estamos viendo, solamente el tiempo nos está bajando un poquito. Dios quiera que mejore el tiempo y el trabajo se avanzara más rápido. Más que nada quiero felicitarle al ingeniero residente de Obras, quien con bastante empeño está trabajando con todos sus directivos, quien representa a este trabajo. Y les deseo pues bienvenida a este pequeño perruño, que es el centro poblado de Taramba, que les espera con todo entusiasmo. Ojalá nos visite también en culminación de este trabajo para una buena inauguración. Muchas gracias. Gerente General del Banco Mundial, integrantes del Banco Mundial, peor director nacional de Pro Vía Descentralizado, peor director de Pro Vía Departamental, hermanas y hermanos, contratistas, supervisores, y hasta Macicuna, Jancunapa, Jalipucha, Ocach. Un voto de aplauso a otros visitantes. A nombre de la provincia de Andahuayla, la región Apurímac, Steve, que sea una hermosa estadía. Y que el Banco Mundial nos mire a esta parte de Perú. Aquí necesitamos el apoyo. Queremos más carreteras que el Banco Mundial financie. Somos 20 distritos, Steve. Queremos carreteras seguras para llegar seguros con estos hijos. No queremos más muertes. Queremos que nos miren, que nos apoyen a más distritos, que queremos hacer más carreteras. Carreteras seguras para llegar seguros. Que no sea la última si no retorna. Tú lo has dicho. En Paco Bamba se está haciendo casi por 20 millones la hermosa carretera de Huancarama, Paco Bamba, por muchos centros poblados a este nivel. Ahora acá, hermanos en Taramba, también van a tener una hermosa carretera. Jancunas, Pincachcan, allí está cuida no hay que chispa. Allí está cuida la carretera, cuida no hay que chispa. Chaitaj, llamaya, yacutacho, cachay, con kichis. Impresa, taya na paicoichis. Supervisión, taya na paicoichis. Y mainan, nitskan, paninchiscona. Tema social, nitskanta. Achaimán, churapacoichis. Uyarizpa, parlaspa, sumaftaka, maikachicanusun. Mbapas, ayes, espinampa. Hermano Steve, le he dicho a mi pueblo que debe trabajar el tema social que te he escuchado. Responsabilidad social de obra, de proyecto. No quiero cansarlo. Pedirle también al director nacional, Proviegas, descentralizado. Tenemos muchos proyectos en cartera. Abrando las puertas que queremos trabajar y no seremos ajenos en apoyarlos. Reitero, bienvenidos por las carreteras seguras en Parú. Muchas gracias. A los lugares alejados de acá de Apurima, de Andahuaylas, por favor. Y también creo que Pacucha, tenemos una bonita laguna de Pacucha. Por favor, si me acompañan hoy ya podemos también ir, no despacito, pero trabajando de repente acá, conjuntamente con el permiso de los hermanos de Taramba. Bienvenidos una vez más. Y hay que trabajar conjuntamente de la mano con lo que es el provincial. Muchas gracias. Mis gracias a ustedes por todo el acompañamiento a Prohibidas descentralizar los alcaldes para hacer este trabajo. Porque nosotros estuvimos acá hace algunos meses y esto era un sueño, contratando contratistas, supervisión. Pero hoy día es un hecho. Ya está la obra en marcha. Como yo era alcalde, nosotros queremos una obra segura para ustedes. Entonces nosotros queremos una obra de acompañamiento. No es una obra que llega de ProVidas descentralizado y salga. Es una obra de todos ustedes. Si tienen consultas, hay sistemas acá para dar sus comentarios, sus consultas. Si hay quejas, esperamos que no hay quejas. Si hay quejas, por favor no duden en disfrutar del desarrollo económico del país de Perú. Pero Ana Silvia, por favor, si me puedes acompañar. Un aplauso por favor. Creo que es por mi parte la tercera vez que vengo a visitarlos con relación a este proyecto que ha sido liderada por ProVidas descentralizado. Es uno de los primeros proyectos del programa de apoyo al transporte subnacional. No solo del proyecto PACS, ¿verdad? Como tal, sino también es una de las dos primeras obras que tienen apoyo del banco para realizarse. Y así como lo dice Steve, dado que ya es la tercera vez que venimos, antes era una planificación que había, ¿no? Una programación que esperábamos que sucediera pronto. Y ahora ya está en camino, ¿verdad? Ya está en ejecución. Y entonces esperamos de que en unos meses ya sea una realidad que para todos ustedes desee este camino en muy buena condición. Gracias a todos por recibirlos el día de hoy. Bien, este, ya creo que todo, la visita tiene que ser muy rápida, ya creo que todo ya se han dicho. Quería traerles el saludo del señor ministro, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Director Ejecutivo de Providas Descentralizadas, el señor Carlos Revilla. Este, tenemos, esta obra ya es una realidad para ustedes. Estamos invirtiendo cerca de 14 millones de soles, si no no recuerdo. Y, este, estamos en 7 millones de soles para dejarles intervenidos cerca de 14 kilómetros en su nueva, en su vía. Eso es todo, vamos a continuar con nuestro recorrido, me parece. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!